¡Arriba! 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 ¡Arriba, hijos de puta! ¡Arriba, hijos de puta! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello, hijos de puta! Este tiro un tilde rubiesito, esto es azo. Pero soy sudaca. Saben que soy extranjero. Esto es azo. Esto es azo. Pero soy sudaca. Pero saben que soy extranjero. Está la cosa muy mal. Qué mal está todo, está todo fatal. Eres un cabrón y un hijo de puta. ¿Dónde mierda van a ir ahora, si claro en la cancha? Hemos convalidado acá que la mala palabra no existe. La mala palabra es hambre, guerra, desocupación, corrupción. Eso es mala palabra. No decir caca, culo, teta, por supuesto. Sufrid mi ideología y presupuesto. Sufrid mendicidad cuando se rue y aborid todos de hambre por holganza decretada. Sudaca, pero les digo, tú estás más pendejo porque me has ido por la tenencia a Norteamérica. Para empezar hay que insultarte, hay que aprender qué es lo que vas a decir, ¿no? Para no quedar más cagado de lo que quieres tú hacer. ¡Puta, puta! Solo sentía rabia en el pecho desde los 11 escuchando música que me faltaba el respeto. ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta, puta! Y se aparearán incestuosamente, adulterinamente, sodomíticamente. ¡Puta, puta, puta, puta! No podemos decir, como en otros tiempos, España va bien, pero sí podemos decir España va mejor y el rumbo marcado es el correcto. Salieron a la calle en España y en Madrid para protestar por la muerte de una mujer que se ha quitado la vida tras recibir una carta de desahucio. Cuidado con el uso de verbos como chupar, joder, sobar, pringar, mamar, parir y acojonar, cagar, flipar, lamer, oler y masturbar, pezones, culos, drogas, no las debes ni nombrar. ¡Oye usted a la mierda! ¡A la mierda! Que muchas cosas que tienen que ver con la desigualdad en general hacia el inmigrante o hacia la mujer o hacia el X sector de la población no se traduzca en insultos o verbalizaciones de esa diferencia. Negro de mierda, moro de mierda... Perrochet, entre otras cosas, ¿no? El asesino número uno que tenemos en Chile y más mal recordado, como mal parido este, el Pinochet. El perrochet era el hijo de puta más grande para nosotros y creo que gracias a él también nació todo el punk en Chile, en la época de los 80 y un poco gracias a toda esa represión asquerosa que hubo. El insulto en general, el mismo insulto depende de mi estado de ánimo, me puede ofender más o ofender menos. Entonces no sabría definirte qué insulto es el que me ofende más. Desde luego la mentira para mí me ofende. ¡Por qué no te callas, carajo! Un vers de Catull, que comença dient pedicabo, ellos, etirrumabo, y a continuación dice los noms de aquellos de los que tienen la intención de hacer esto, que le dice exactamente que os donaré por el cul y me escurraré la vuestra boca. En continuación pone el nombre, el furi, el mamurra, ahora en este momento no tengo presentes quién soy. Y no está de más, desde la amistad, poderle llamar a un amigo maricón. Yo no le veo el problema, realmente, entre mujeres que aman a mujeres se pueden usar una serie de palabras que un hombre heterosexual contra una mujer lesbiana no es bonito que utilice. Y en ese sentido no seamos tampoco puristas, pensemos que el insulto es una forma también de comunicación cuando se hace desde el cariño o cuando se usan como una costumbre. Es decir, hay gente que se saluda de una manera más brusca, otros que nos saludamos de una manera más suave. Interrumpiría una conversación en la que se esté insultando deliberadamente un colectivo. Ahí, por ejemplo, sí que interrumpiría la conversación y diría, oye, y lo pararía a los pies, o le diría, oye, sí que me enfrentaría en ese caso a la persona. En el caso de una persona que está utilizando una palabra, que a lo mejor yo no estoy de acuerdo que se utilice de esa manera y porque es despectiva y porque considero que igual tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esas palabras por otras, etc. No interrumpiría la conversación, porque yo creo que esa persona lo está haciendo con la intención de ofender en ese momento. Entonces, no me voy a poner en plan policía de, tú no puedes decir esa palabra, está prohibido utilizar esa palabra. Hei, 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 hei